Escúchame, que esto te interesa. Si quieres cientos de juegos retros y actuales muy baratos, cómpralos en InstaGaming con el link de la descripción. Y así además, apoyas al canal. Muchas gracias y vamos con el vídeo. En principio estamos en Directing, y si estamos en Directing, entonces ya puedo yo meterme aquí en Twitch, lo que viene siendo Twitch, y observar que efectivamente no estoy en Directing. Estoy en Directing, estoy en Directing. Se me está escuchando bien. A lo mejor creo que sí, pero no lo tengo tampoco demasiado claro del universo. Esperad un momento, esperad un momento. A ver. Siga hablando, Greedder, siga hablando, por favor. Bueno, sí, se escucha bien. Voy a comprobar que no se escuche doble como la última vez, no se escucha doble, perfecto. Madre mía. Lo siento por el primer capítulo que sea así, ¿eh? O sea, yo sé que esto es macarrónico, pero es lo que hay. No me di cuenta, ¿por qué? Porque soy anormal. Vamos a seguir jugando a Assassin's Creed 3 Remastered. A ver, igual puedo... Es que si meto esto, se va a ver aquí... Bueno. Pero no sé, igual así se me... Lo que puedo hacer también, coño, es... Simple y llanamente... Madre mía, he apretado eso un mega montón. Simple y llanamente poner esto aquí, entonces así parezco lo que viene siendo Jesucristo, y me gusta. Me gusta parecer Jesucristo. Está bien, está guapo. Bueno, continuemos con Assassin's Creed 3. En el último capítulo... Me voy a abrir una Coca-Cola. En el último capítulo... Hostia, he hecho publicidad sin que me apagase. Madre mía, moriré. En el último capítulo... Vimos el nacimiento de Conor Kenway. Perfecto. Vimos el nacimiento de Conor Kenway. Bueno, no lo vimos, pero... Sabemos lo que pasó, ¿no? En general, nació Conor Kenway y se hizo mayor. Y ahora está entrenando ya para volverse el mejor Assassin de todos los tiempos de los Assassin. Así que... Vamos allá. Conocimos a Aquiles. Y vamos a ver si somos ya capaces de volvernos un Assassin digno de llamarse Assassin. No recordaba... Yo recordaba que Conor tenía una voz bastante más... He decidido que voy a hacer algo con la casa. Bastante más... Más seria, ¿eh? Bastante más grave. Una voz más... Más así. ¡Hola, Capitán Explosivo! ¿Cómo estás? Bienvenidísimo. Aún no se ha arreglado esta... A ver, dadme un momento, por favor. De verdad, es que estoy hasta los huevos ya del Stream Elements. Que no sé cómo... A ver... Stream Elements. The Ultimate Streamer Platform. Ya lo sé. Eh, 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 eh... ¿Por qué no sabe lo que tiene que salir? Ok. Vale, vamos a ver. En el... Aquí. Un segundito. Eh... A este... No mires fijamente, chaval, que te reviento. Vale, un momentito, eh. Un momentito. Quiero decir... A ver... Igual... Este lugar es increíble. La gente... Coño. Los sonidos y olores... Coño, 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 coño. ...que se va a caminar por sus calles durante días sin ver ni la mitad de sus maravillas. Vale. Hubo un tiempo en el que pensaba a lo mismo. Ahora prefiero la tranquilidad del campo. Fuck. Es que no puedo, tío. Es que no tengo nada. Aquí igual. Si hago esto... Es que esto no tiene... Esto no tiene que ser. No me jodas. Bueno. Vamos a... Vamos a probar. ¿Es? No, evidentemente no es. De hecho, aquí acabo de borrar todos los... Hay una tienda aquí cerca. Debes comprar los artículos de esta lista. Diles dónde está el carvaje y ellos se encargarán de cargarlo. ¿Entendido? Sí. Bien. También necesitarás un nuevo nombre. Tu piel es lo bastante clara para pasar por español o italiano. Es mejor que te consideren español a nativo. Y ambas cosas son preferibles... ...a que te relacionen conmigo. Eso no es verdad. Pobre Aquiles. La verdad y la realidad no siempre coinciden. Entonces, ¿cómo debo llamarme? Connor. Sí. Ese será tu nombre. Muy bien. Pues ya está. En marcha. A ver. Ahora se ha quitado todo el chat de golpe, ya directamente. De verdad. Me pone muy puto nervioso esta mierda, ¿eh? Me pone muy, 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 muy putísimo nervioso. Ahora no entiendo por qué no se ve nada. Igual... 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 A lo mejor... Ah, espérate. Puede ser porque... Vale. Vale, 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 vale. Un momento, un momento, un momento. Ah. Pues... Ni puta idea. Bueno. ¿Jugarás algo más? Eh... Hoy no. Es que tuve... He tenido un problema con el Isaac. Un problema bastante serio, diría. Incluso con el Isaac. Básicamente he perdido todas las partidas. Y... Y... Bueno, pues... No... No tengo nada. Estoy intentando volver a... Volver a pillarlo todo, pero... Pero, bueno. Al menos desbloquear a los personajes. Pero no... No estoy siendo capaz y... Y... Y la verdad que Isaac ahora mismo va jodido. Pero, bueno. No pasa nada. Volveré... Volveré a tenerlo todo. Al menos quería... No sé. Tampoco íbamos a pasarnos, digamos, el juego. No nos íbamos a sacar el millón por ciento. ¿Esa qué bandera es? Vale. Me acaba de dar un infarto. Me acaba de dar un infarto al corazón. Tremendo. Eso. Tampoco quería sacármelo un millón por ciento. Pero yo que sé. ¿Sabes? Jugar más. Completar al menos los desafíos de cada personaje. Y estas cosas. Pero... Bueno. Lo he perdido todo. ¿Qué has perdido? No pasa nada. Eh... Pues se volverá. Pero de momento... Confiaremos en Assassin's Creed 3. Que está... Está muy guapo, eh. Yo... Si no lo has visto nunca... Si quieres, quédate. Está muy guapo. Acaba de empezar el juego prácticamente. Tengo algunas cosas. La madera es escasa desde que desapareció mi proveedor. Entiendo. Pero tengo las herramientas. Y los clavos. ¿Dónde hacemos la entrega? En nuestro carro cerca del Capitolio. Pues venga. Igual... Igual Aquiles, para que no parezca indio, este hombre le debería haber puesto una ropa menos... Menos de indio. Pero bueno. No importa. No pasa nada. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? Hay un montón de templarios. ¿Por qué huyen de mí? Bueno. Ah, ahora sale ahí el chat, pero sigue saliendo transparente. Transparente, negro, raro, flojo. De verdad. No entiendo. No. Yo me rindo, tío. Yo me rindo. No. Es que escapa mi comprensión total y completamente. No lo entiendo. Lo siento mucho, eh. De verdad. No lo entiendo. ¿Qué, Aquiles? ¿Cómo lo llevas? Un poquito lento, eh. Pero... Pero no te preocupes. Se te quiere. Lo repetiré. Dispersaos. Está prohibido congregarse de esta manera. No iremos a ninguna parte. ¡Ey! ¿Por qué no te vas tú a Inglaterra? ¡Eso, eso! Este caos no traerá nada bueno. Volved a casa y todo quedará perdonado. ¡Muerte! 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 ¡No estáis miedo! ¡Amitáis a gente desarmada! ¡No tenemos miedo! ¡Allí! ¡Coño, Heisan! Mi padre. Sí. Lo que significa que habrá problemas. Necesito que sigas a su cómplice. La multitud es un polvorín. No podemos dejar que encienda la mecha. Vale. Pero nada. Haz lo que digo. Vamos, cobarde sin agallas. No te atreverás a disparar. ¡Eh, langosta! Pero, pero, pero ¿dónde estaba? Estaba por aquí, ¿no? Sí. Tan cobarde, borracho y con cara de tocino. Pues venga, venga, venga. El mismo pegarte que me arce encima. Vamos a ir a Heisan. Bueno, a Heisan no. Al compañero de Heisan. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! A ver, ¿qué va a hacer? Se ha quedado, se ha quedado bugueado. Vale. Vale. Tenía que acercarme un paso, coño. Casi me ve. Tenía que acercarme un paso más. Entiendo. Pues venga, va. Lo seguimos desde las alturas haciendo un ruido increíble, pero evidentemente no se... ¡Vale! Sigilo. Soy... Soy esta... Soy esta columna. Soy esta chimenea. ¡Buah! La verdad que... Es que el sigilo se me da muy bien. Mira, 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 mira. Yo también puedo hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo se hacía...? ¿Cómo hacía yo eso? No, 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 no. Eso no. Ah, asesina el tirador. ¡Ay! Tu plan ha fallado. No del todo. Hostia, Charles Lee. ¡Ah, maldición! ¡Fuego! Ratón Aqueto, un flechazo en la cara. Puto Heizan, ¿eh? No sabe que es su hijo, pero puto Heizan. Eh... Vale. Escapa de la zona y pasa a ser anónimo. No es... No es algo que no... No es algo complicado, ¿eh? Assassin's Creed. La verdad que... La movilidad... Técnicamente es casi, casi la misma, pero la movilidad de los enemigos siempre ha sido más reducida que la de... Que la de los assassins. Y por lo tanto... No se hace... No se hace complicado el hecho de... De escapar y pasar... ¡Connor, por Dios, tírate! Y pasar a ser anónimo. Así que... De tranquis. Ya estaría. Ya estaría. Venga. Debo encontrar a Aquiles. Volvamos para atrás. Creo. No lo tengo muy claro tampoco. Tampoco. Sí. Esto es lo que menos me gusta de Assassin's Creed. Todas las misiones de tirar pa'lante y acto seguido tirar pa' atrás otra vez. Me parecen... Bueno, no la misión en sí, sino... Sino estas cositas de tener que salir de un área. Y que la misión siguiente esté justo en ese área. Me parece horrible. O sea, una idea pésima. Pero pésima, pésima, pésima. Pero no pepsiman. O sea, pésima. ¿Sabéis? Es horrible, de verdad. No me gusta nada el concepto. Por cierto, ¿usted qué vende, caballero? A ver. Comprar. Muchas gracias. Armas normales. ¿Me da usted una espada? No me... No me vende usted espadas. Ya veo. De acuerdo. Lo aceptaré. Armas contundentes. Me da usted... No me da usted ningún tipo de arma contundente. Me da usted un par de... Vale, pero esto... Ah, el Tomahawk es un arma pequeña. No lo sabía. Tomahawk de hierro. Este es... Ah, no. Pero, ¿dónde está el...? Este es el... Sí, este es el emblemático de este juego, tío. Clásico. Clasiquísimo. Vale, el cuchillo espada rota es... Es como de lo mejor, ¿no? ¿Parece? Creo que sí. Creo que el cuchillo este es el mejor hop, eh. Habría molado que fuese un Tomahawk, tío. Esto es de Ubisoft Club. ¡Qué raro! No sé... No sé por qué no lo tengo. Al principio debería tener todas las... Todas las... Todas las recompensas de Ubisoft Club. Pero bueno. La cuestión es que no podemos comprar nada. Así... Así es el juego. Comunista. Anticapitalista. El juego solo le gusta lo que es de todos. Sí, pues... Perfecto. Aquiles. Lo tuyo es mío y lo mío es solo mío también. Eres el chico de Aquiles. Connor, ¿verdad? Vi lo que ocurrió en el ayuntamiento. Un buen lío. Efectivamente. Soy la hostia. Aquiles me ha pedido que te saque de Boston. Explícate. Toda la ciudad te está buscando. ¡Oigan! ¡Oigan! Un criminal acecha en las calles. Se le busca en relación con la masacre del ayuntamiento. Se ruega a los ciudadanos que avisen a los guardias si lo ven. ¡Qué rápido han hecho el puto retrato, ¿no, Robot? ¿Qué es la justicia? Lo han hecho en menos de 30 segundos. Tío, ¿qué es esto? Venga. Vamos a disminuir la notoriedad. Esto es algo que pasa en todos los Assassin's Creed. Y es una mecánica que se usa entre nada y muy poco. Llega a ser ridícula lo poco que se usa la mecánica esta de mierda. Lo que pasa es que, claro, con la notoriedad alta, pues pasa lo que pasa. A ver, ¿a ti te puedo sobornar o algo? No, aparece. Venga, 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 venga. Un momento, un momento, un momento. ¡Toma! ¡Toma! ¡Estrategia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Upa! ¡Vaya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Madre mía, el parry! ¡Toma! En verdad mola el sistema de combate de este juego. Lo que pasa es que he hecho de menos. Me gustaría jugar al Assassin's Creed Black Flag. He hecho de menos una ligerísima cosita de Assassin's Creed Black Flag. Pero... ¿Quién me está siguiendo ahora? Vale. A ver. ¡Yey! Y... 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 Y estoy intentando soltar... Gracias, juego. ¿Tú qué... ¿Tú qué quieres decirme? ¿Crack? ¡Coño! Tremendo. Ah, vale. Para entregar una carta era. Ok. Y a ver si... Hola, buenas tardes. Venga. ¡Jeje! Esa no se la esperaba, ¿eh? Y ahora te meto a ti la bayoneta esta por el ojete. No voy a describiros dónde tienen el ojete estas personas. Vale. ¡Upa! ¡Madre mía! Tampoco se lo esperaba esto. ¿Verdad que no? Venga. Bayoneta objetificada. Y... ¿Aquí qué hay? Ah, claro. Aquí... Aquí abajo. Lo que... Lo que para una persona normal es imposible de escalar para mí es una... Es un mínimo escalón, ¿sabéis? Por lo tanto, no he pensado... De hecho, pensaba que era una escalera. No... No un... No una especie de... 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 Bueno, de... De... Como desnivel. Sí, nena. ¿Has visto a este hombre? Mida y aprende. ¡Atención, atención! Hemos sabido que el hombre responsable de los disparos podría haberse disfrazado. Se han encontrado una peluca y maquillaje cerca de la escena del crimen. Los testigos describen a un caballero de mediana edad y complexión pálida, huyendo hacia los muelles armado con un fusil. Muchas gracias, Cyrus. Un placer. Venga, vamos. Todavía nos queda algo de trabajo por hacer. Vale, sobornar a Heraldos. ¿A dónde vamos? A la imprenta. ¿De dónde crees que salen todos estos carteles? Pues vamos, va. ¡Hazte una máquina! Tenemos que desactivarla. Vamos, va. Bueno, a ver, tío. O sea... Es que seguro que esto es lo típico de que... De que él no puede escalar ni nada de esto. Y mientras yo voy aquí haciendo parkour, él se va a quedar por detrás. Muerto del asco. ¿Verdad que sí? Me da a mí... Me da a mí que sí, eh. Llegamos tarde. Han montado un control. Vamos por aquí. Puedo ir por los tejados hasta allí. No. Será mejor que aprendes a... Túneles. Los mazones tienen toda una red de túneles bajo la ciudad. Son muy útiles cuando necesitas desplazarte rápido y en secreto. Vale. Eh... Túneles. Eh... Por aquí. Y me imagino que eso será un túnel. Porque si eso es la imprenta, pues ya de paso vamos andando. Tampoco... Tampoco... Joder, macho. Qué lento eres, capullo. Tío. Venga, va. Y eso que Connor... Connor es bastante lento, eh. Connor no va... Connor no va ahí... A tope de power. Juraría que, por ejemplo, Ezio es más rápido que Connor. Pero es que, hostia. Si, hombre es lento con ganas, eh. Vaya. De incógnito. Oculto. Eh... Puedo... Igual es que tengo que... Vale. Ya hemos llegado. Venga, entra. Por supuesto. Ah, coño. Entonces me imagino que en este juego si usas el viaje rápido en mitad de una misión también... También te la cargas. Mirad esa pose preparada para la velocidad extrema, eh. Mirad esa puta pose preparada para la velocidad extrema. Espera. ¿Cuánto lore para que al final de esta... O sea, cuando vayamos a usar esta mierda con normalidad, simplemente vaya a ser una... Una escena y ya, eh. Usa tu farol para encender las lámparas, Connor. Nos ayudarán a encontrar el camino si nos perdemos. O igual, ¿no? Porque construyeron los túneles. Igual sí que... Igual sí que hay que hacer esto al menos antes de... Eh, es posible, eh. No puedo evitar la sensación de que vamos mal. Bueno, pues si vamos mal, te jodes. Haberlo pensado antes. No, creo que no, creo que no me puedo agachar, eh. Vale. Por ahí ya hemos ido. Ok. Estoy ligerísimamente, pero muy ligero, perdido. Pero tampoco que seguramente no os habréis dado ni cuenta. Pero lo estoy, eh. Toma. Sí que lo es, sí. También es fácil no poder moverse porque tú eres un puto lastre. Y no eres capaz de hacer movimientos de parkour super chachis. No me resulta agradable decirlo, pero sigamos a las ratas. Suelen moverse en dirección a la salida. Ya, pero no las veo. O sea, las escucho, pero no las veo. Señor. Por lo tanto... No es tan fácil como suena. Vale. Aquí arriba, ¿no? Vaya, vaya. Tenías razón. Me disculpo por dudarlo. No me extraña que le intereses tanto a Aquiles. Maldición. ¿Abrir cerraduras también forma parte de tu repertorio? Sí, sí, claro. Mira, fíjate. Voy a romper 14 ganzúas. Aproximadamente, de media. ¿Cómo se me ve? Vale, vale, vale. Se me ve, se me ve. A lo mejor estoy fuera de plano, ¿sabes? Vale. A ver. Es casi por aquí. Aquí, aquí, aquí es. Aquí. Venga. Joder. Bien hecho. Qué pro. La imprenta está cerca. Nos reuniremos allí. Tengo muchas ganas de que el juego se deje ya de tutoriales y empiece con las cosas guapas, ¿eh? Tengo muchas, muchas, muchas ganas. Porque... 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 Porque de momento hemos empezado, digamos, el juego. No... No hay nada mínimamente relevante que podamos hacer. No hay nada. Lo que pasa es que, claro, cuando empecemos ya con agilidad a hacer cositas, a poder ir mejorando los equipamientos, a que nos interese ir a la frontera a cazar un tipo concreto de animal. Esas cosas, lo de cazar y tal, seguramente lo haga yo fuera de cámara, pero bueno, el resto de cosas las haré en cámara. Las cosas que no haré fuera de cámara seguramente sean las de... Las de juegos como Black Flag o cosas por el estilo. Lo que pasa es que activar las atalayas y estas mierdas sí que las voy a hacer yo solo. No os preocupéis por eso. En el futuro estas cosas tendrán un precio. Porque al fin y al cabo es simplemente ir al punto en el mapa, darle a sincronizar, tirarme y ir al siguiente. No olvidaré este gesto. Ni yo. Se encargará de borrar tus últimos rastros de notoriedad. Ven, te enseñaré cómo escapar ahora que todo está en orden. Perfecto. Has tenido la oportunidad de ver cómo funciona todo. Los actos inadecuados molestarán a los ciudadanos que llamarán a los guardias. No puedo robar. Robadísimo. Sin embargo, si cometes ofensas graves o muy frecuentes, te perseguirán con mucha más energía. Te he enseñado tres formas de dar la vuelta a la situación. Quita carteles de se busca, soborna a los pregoneros o visita una imprenta. Esto está mal. ¿Por qué no hablar con alguien y explicar mi inocencia? No hablarás en serio. Combatimos una mentira con otra. Las palabras en papel se consideran verdad. Sin una sola pregunta. Ellos han soltado a la bestia. ¿Ya la has olvidado? Yo solo te ayudo a domarla y devolvérsela. Tiene que haber otro modo. Alguna forma más honesta. Si la encuentras, dímelo. Hasta entonces jugaremos con las cartas que tenemos. Discúlpame. No quiero parecer un ingrato. No pasa nada. Yo era igual a tu edad. Se comenzará con los años. ¿Y si no es así? ¿Y si me niego? Seguramente acabarás muerto. ¡Qué directo! La voz de Connor es un poco inexpresiva. Inexpresiva. Amar con el jefe del puerto y te enviará a casa. Gracias por todo, Sam. Prometo que algún día te devolveré el favor. Ah, de eso estoy seguro. ¿Es así? Venga, va. Echa un poco para allá, Connor. ¿Tengo que comprarle algo a este hombre? ¿O interactuar con él de alguna forma? ¿O sí? ¿Eso parece? Estados Unidos. Esto es Estados Unidos en su estado más puro. Vale. Puedo... Esto es Boston. Esto es la frontera. ¿Y esto qué es? Ah, la hacienda, claro. Vamos para acá. Juraría... A ver, no había 13 mapas, creo. Pero me parece que hay 3 o 4 mapas grandes. No sé si contando o además de la frontera. Creo que hay 3 mapas grandes de ciudades y tal sin contar la frontera. Pero no lo tengo muy claro tampoco. Y aquí... Aquí no era... Aquí no era lo del barco. Lo de... No sé si ese barco... Hubo otro barco, pero me suena que aquí era lo del barco, ¿verdad? Al menos que era por aquí. Me parece, me parece. Básicamente es una mecánica muy chiquitita. Un minijuego muy, 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 muy chiquitito. Por aquí no voy a poder escalar, claro. No hay grietas ni nada. Igual... Igual tenemos que dar toda la vuelta. Pero es un minijuego muy, 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 muy chiquitito. De barcos. Que le gustaría tanto a la peña. Que los dos siguientes juegos de Assassin's Creed son de barcos. A tomar por culo el mapache. Mira, sigue... Sigue este... Sigue hasta aquí confiado, ¿no? Pues a tomar por culo... ¿Cómo coño le ha rebotado el mapache? ¡Oh, Dios mío! Es el super mapache. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Le ha rebotado... Le ha rebotado la flecha al mapache. ¿Cómo? ¿Cómo, tío? ¿Cómo le ha rebotado la flecha al mapache ese, tío? ¿De qué está hecho? ¿De mapacrilato? O sea, no lo entiendo, tío. Es el metalpache. Madre mía, ¿eh? Joder. Qué flipada, ¿no? O sea, los osos... Lo entiendo. Los osos reciben muchos disparos. Los osos hay que ir a matarlos... O con conocimiento de los controles del juego. O con una pistola, un pistolón calibre 47.830. Pero el puto mapache no se queda atrás, ¿eh? Que es que ha resistido. Al oso las flechas se le clavan. El mapache se le ha parado de pecho, tío. Bienvenido. Me dejaste en Boston. Todo lo que has aprendido aquí está muy bien. Pero la experiencia es la mejor maestra. ¿Qué hay de mi padre? Me temo que ha desaparecido. Tenemos que encontrarlo. Otra vez. Y lo haremos. Pero después de reparar la casa. Pero anda libre planeando cualquier cosa. ¿Y qué harás cuando lo encuentres? Si lo encuentras. Eres un chico con unos meses de entrenamiento. Él es un hombre que lleva décadas afinando sus habilidades. Para tener una oportunidad contra los templarios, vas a necesitar esto. ¿El qué? ¿La hoja oculta? La hoja oculta, ¿verdad? Dame una hoja oculta. Y seré feliz. ¡Oh, yeah! Venga, antes de que cambie de idea. ¡Madre mía, chaval! El guantelete más épico de todo el universo. El ayuda era optativo, al parecer. No le pagaban por pronunciar ayuda al actor de voz. Ahora sí. Bueno. ¡Pesado! ¡Tú, por favor, ayuda! ¡Que sí! ¡Va a morir! ¡Que sí! A ver. ¿En qué te ayudo? ¿A quién mato? ¿Quién? No hay tiempo, por favor. Vale. Bueno, al menos vas corriendo. En este juego, con los atuendos y las ropitas y tal, que no recuerdo si en este te daban habilidades o todavía no. ¡Fuck! En Black Flag juraría que sí que te daban habilidades, que no eran simplemente estética y más vida. Lo que pasa que, claro, en este juego no habrá alguna forma de ir más rápido por la nieve o... Porque no va a haber nieve todo el rato. ¡Ahí abajo! ¡Acaba de pasar bajo el puente! Vale, vale. ¿Qué tengo que hacer? ¡Coño! No toques el agua mientras rescatas a Terry. Vaya por Dios. ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! Terry, no te preocupes, Terry. ¡Joder! ¡Eres el putísimo mejor vendedor de Wing Wicker de la historia! ¡No, no, no, Terry! ¡Vaya! ¡Voy, voy, voy! ¿Eso es un oso? ¡Mierda! ¡No sé lo que es! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sin problema! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Llegaré hoy, eh! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Madre de Dios! No, si se ahoga. ¡Alguien me ayude! Si se ahogará el chaval. Pero, pero Connor salta. ¡Ay, Dios mío! ¡Que se muere, eh! ¡Que se muere! Y Connor no salta. Lo que este idiota intenta decir es que te debe la vida. ¿A quién llamas... idiota? ¡A ti! ¡Porque lo eres! ¡Y a ti es con esos troncos! ¡Uno de los riesgos de los leñadores! Tenemos el campamento no muy lejos de aquí. Estamos cortando madera. Queremos abrir una serrería en la zona. Me interesa. Hay un buen lugar cerca de la casa de la colina en la que estoy viviendo. Me gustas, muchacho. Echaremos un vistazo. Ya está. Necesitamos madera para reformar la hacienda y ya la tenemos. Así es como se hacen negocios. Rescatando gente de a punto de morir y... Recibiendo tú... Un negocio, literalmente, al lado de tu casa. Por el que vas a tener que pagar siempre el precio completo. ¿De acuerdo? No... No hay más. No hay más. No hay ni ofertas, ni... Ni nada. Echaré de menos la paz y el silencio. Pero nos vendrá bien la madera. La casa necesita mucho trabajo. Eso y otras cosas. Reúnete conmigo en la pequeña cabaña junto a la orilla cuando tengas tiempo. Hay algo que debes ver. Venga. ¿Qué es? Algo útil. Madre mía. Aquiles y su... Y su... Misticismo. Joder. ¿Qué lejos está? ¿Qué lejos está esa mierda? Pero venga, vamos. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Vamos. Así... Así al menos comenzaremos con las ganancias pasivas y estas cosas y me podré dedicar a poner el juego mientras va generando dinero él solo. Que eso siempre mola. A ver. ¿Dónde está? Vale. Creo que me va a enseñar el barco. Igual me enseña el barco, eh. Dios, qué periza. Qué periza. Pero me pilla más cerca. Me pilla más cerca. Vamos a ir a por ello ahora. Y ya iremos a por el barco. ¿Eso de ahí me indica el marcador? No, para nada. A ver, pone el marcador. Aquí. Ahora. Ahora sí. Venga, va. Oh, oh, oh. Madre mía. Putísimo ratón a Ketton. Hablando de putísimo ratón a Ketton. Yo un caballo no tendré, ¿verdad que no? No tengo caballo, ¿no? Pues nada. A patita. Los caballos tampoco es que vayan super follados, ¿no? Pero yo qué sé, tío. Al menos. Quiero decir algo es algo, ¿sabéis? Van bastante más rápido que una persona corriendo. Sobre todo por la nieve. Bueno, él debería estar haciendo esto en otra época del año para llegar antes. Pero bueno, por suerte, Connor. Aún así va más rápido. Creo que me valdrá. Me parece que me vale con esto, ¿verdad? A ver. Sí, sí que lo hace. Veamos si el tipo sabe volar. Espera, espera. Pero, momento. Momento. A ver. Caballeros. Por favor. Por favor. Caballeros. Eh. No sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Igual... ¿No? No soy capaz de... Bueno, pues nada. Ya está. Si no soy capaz de, por la vía pacífica, descolgar a este tipo, vamos a hacerlo por la vía no pacífica. A ver, un momentito. Venga. Escúchame. Importante. ¿Vale? ¡Epa! 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 ¡Madre mía! Joder, macho. Quiero... Quiero hacer el... Venga, a ver si tú sabes volar, crack. ¡Oh! ¡Mierda! Pues ha dirigido bastante bien su cuerpo en mitad de un salto. Igual es que sí que sabe. ¿Eh? A ver si sabe volar. Perfecto. Yo espero que sí que sepa, ¿eh? Sinceramente no me gustaría tener un asesinato en mi... En mi... En mi historial. A ver. Esto... Es... Es este... No, no es este... ¿Dónde está? ¿Dónde? Por favor... Un momentito, un momentito. ¿Dónde? ¿Ha desaparecido el cadáver del otro? ¿Se ha moratilizado del universo? Igual sí, ¿eh? Igual... Igual ha desaparecido de la faz de la Tierra. No lo sé. Gracias. De verdad. De nada, hombre. ¿Estás bien? Esta, esta es la voz de Connor. Eso creo. Solo me han dado un buen susto. Malditos. ¿Qué pretendían conseguir? Mi dinero, que era escaso. Así que decidieron castigarme por la molestia. ¡Tonterías! ¡Tonterías! Mis herramientas y equipo valían una fortuna para el hombre adecuado. Ahora, proseguiré mi camino. La próxima posada está a un buen trecho. La próxima posada está a un buen trecho. Te agradezco de nuevo tu amabilidad. ¿No tienes hogar? Ah, bueno, era un orgulloso residente de Boston hasta hace poco, pero no apoyo a su majestad y, bueno, los lealistas me expulsaron de mi taller y mi hogar. Por aquí hay muchos que requieren los servicios de un artesano habilidoso. Si buscas un lugar donde asentarte. Esta, esta voz me gusta bastante más. Podría interesarme. Esta voz de Connor me gusta bastante más que la otra sin expresividad y muy juvenil. Pero me imagino que ahora volveremos a la voz sin expresividad y muy juvenil. Porque el juego no habrá contemplado hacer esto cuando Connor todavía es un chavalín. Claro. Pero bueno. ¡Venid a mi casa! Toma, crack. Te meto el cacharro este por el ojal. ¿Puedo...? No puedo interactuar contigo. ¿Caballero? ¿No? Increíble. Bueno. Pues nada. A ver. ¿Por aquí qué hay? ¿Esto es una enfermería? Lo de al lado no sé qué es, pero si esto es una enfermería. ¿Esta mujer es enfermera? No parece. Creo que no puedo comerciar con nadie todavía. Un poquillo putada, pero bueno. No pasa nada. Claro, como todavía soy joven, los jóvenes son pobres. No tienen dinero. Por lo tanto, no pueden comprar cosas. Tiene sentido. Este juego es un fiel reflejo del capitalismo y no del comunismo, como yo pensaba. ¿Puedo subir? Gracias, juego. He estado media hora admirando la orilla, pero sin interactuar con ella, porque igual me seco, ¿sabéis? Claro, no me interesaría secarme. Para una vez que me ducho, eso es lo que ha pensado Connor. Aquí hay algo grande, creo. Vamos a ignorarlo. Me da miedo. Salta, Connor, salta. Es agua. No te preocupes. Te moja un poco, pero quitando eso todo guay. ¿Me vas a enseñar a llevar el barco, Aquiles? El águila, ¿no? ¿Se llamaba? Que supongo que es águila en latín, no lo sé. Igual es un juego de palabras con Aquiles, pero ni Flower Power. Más. ¿Quién está hablando? Ok. Te has tirado un monólogo sin que te haya visto. Increíble. Venga, va. Empieza mi entrenamiento. Pensé que me iban a ver el barco, de verdad. ¿Qué has dicho? Largo, chico. ¿No hablas el idioma del rey? No te había visto, vegestorio. Oh, yeah. Habría ordenado un poco de haber sabido que vendrías. El chico se llama Connor. Está aquí para restaurar la propiedad. Restaurar? Restaurar. Perdona mis modales. Sigue siendo la más rápida del Atlántico. Le hacen falta cuidados, cosas sin importancia, pero... Con un poco de amor, ella volará de nuevo. Sí. ¿Quién es ella? Laquila. ¿Quién es? Laquila, chico. La aparición de los mares del norte. El barco. ¿El barco? Es una nave, chico. No te confundas. No lo habías traído para restaurar el orden. Debe ser el marinero más verde de toda la frontera. Connor. Reúnete conmigo en la casa cuando terminas. Claro que sí. Dijiste que hay que repararlo. ¿Podrás? Repararla. Hay que repararla. Las naves son femeninas, chico. Y sí, puedo arreglarla, pero me faltan algunas cosillas. No me vendría mal algo de buena madera. Hombre. Puedo encargarme. Yo ya tengo madera. Uf. ¿Cuánto tardará el barco, la nave, en estar preparada? Tú consigue la madera, chico. Yo la tripulación. Me estoy quedando ya sin coagacola. Tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema. Venga, va. Volvamos con Aquiles. Puede ser eso, ¿eh? Puede ser, claro, la Aquila por Aquiles. No sé. Aunque con el tema de volar de nuevo y todas estas cosas, me imagino que sí que viene de Águila. Simple y llanamente. Aún así es un nombre tope de guapo, ¿no? El Aquila. Señor Mapache. Con todo el respeto, ¿eh? Con... Vamos. Pero respeto máximo. Respeto azul. Pero el navajazo que te he pegado... Pocas cosas se la han llevado. También te digo. Pero yo... Yo... Respeto... Respetus maximus. Me llamaban. De todo lo que respeto el universo. Todos los seres vivos son respetables. Menos algunos seres vivos, que esos ya no son tan respetables. Pero quitando esos seres vivos no respetables, el resto de seres vivos son perfectamente respetables. Me había entendido, ¿verdad que sí? Pues ya está. Ah, ahí estás. Tengo algo que enseñarte. Ven a echar un vistazo. ¿Qué es? ¿El código ceo algo? Un libro. Pues no. Nos ayudará a administrar la propiedad. ¿Y esto? Ah, es de hace años. Antes de la fiebre de Malta. Antes de los templarios. De que todo se derrumbara. Mmm, ajá. Pero eso es cosa del pasado. ¿Qué pone? M.R. Franklin o algo así. Toma el libro y te enseñaré cómo funciona todo. Vale, guay. Guay, 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 guay. La reserva te permite comprar artículos a los habitantes de la hacienda y muestra los que ya tienes. Vale, pues compremos madera. ¿Cuánta? El máximo. Tres por veinticuatro. Bien. Y... Desarrollo. Comercio. Quiero comerciar. ¿Qué comercio? Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. No, que no coño, que no me inter... No sé qué coño he hecho. Creo que he enviado a vender madera. Pero, pero no sé si... Me parece que no he puesto madera. He enviado a vender madera invisible. Me gusta, me gusta muchísimo el concepto, de hecho. No, no lo he entendido bien, pero bueno. El campo pasó muy rápido. Recuerdo como un borrón el entrenamiento y el trabajo. Ah. El poco descanso que me permitía Aquiles lo empleaba en aprender sobre los templarios. Sobre Charles, Lee y mi padre. Quería enfrentarme a ellos. Ahora sí. Este es Connor. Joder. Pero sabía que era pronto. Acercándome a ellos solo encontraría la muerte. Madre mía. No habría sido inútil. Paciencia, contención. Esos fueron los temas más difíciles para mí. Pero con el tiempo también los dominé. Igual. No. Vale. No. Vale. Crecía a la par que mis habilidades y conocimientos. Me acaba de dar un no sé qué. Es que ahora Connor. Ahora Connor se nota que domina. Se nota que maneja a Connor. Ya no es. Ahora es putísimo Connor Kenway. Del todo. Mira. Mira qué lento escala Connor. Me cago en su madre. Pero, pero, eh. Esto de salvar cosas se le da de puta madre. Eso también es cierto, eh. Ah, vale. Vale, vale. Tenemos que ir aquí a Boston. Esto no es Boston. Esto es Boston. ¿Esto dónde es? No sé. Martha's Vineyard. El viñedo de Marta. Bueno, de Martha. Gordo y disfruta, chico. Con el izquierdo no. Eso nunca. Mala suerte. Siempre con el pie derecho. Vale. ¿Y si escalo desde fuera y el primer pie que toca es el izquierdo? Parece... ¿Sólida? Sí. Fuerte y elegante. Alcanzará dos celudos incluso en un vendaval. Ninguna nave de aquí a Singapur sería más rápida. ¿Qué te parece si la sacamos y te enseño lo que sabe hacer? ¿Y a dónde iríamos? La verdad es que no tenemos ni armamento ni oficiales. Zarparemos de inmediato. No te preocupes. Haré de ti todo un marinero. Venga, va. Desplegad la mayor subida al aparejo. Deprisa vamos, tripulación. Al mar, que es donde ella debe estar. ¿Pero la manejo yo o no? A la caravana terrestre le quedan diez minutillos. Lo que pasa es que si tengo que estar yo enviando, claro. En toda la Ezio Collection, ¿no? Que es como se le llama la trilogía de Ezio. Digamos, hay dos... Venga, muchacho, que es para hoy. Hay dos formas de conseguir dinero de forma pasiva. Una es mandando en Brotherhood y en Revelations a la hermandad de asesinos. Que tú consigues y van mejorando y tal. A hacer misiones. Y la otra es, tanto en Assassin's Creed 2 como en Brotherhood, como en Revelations, mejorar ya sea la Villa Auditore, Roma o Constantinopla para generar ingresos de forma pasiva cada 20 minutos. Y a mí me molaría bastante más. Media vela. Venga, va, media vela. A topísimo. Yo quiero ir a topísimo. Y aquí la vuela. ¿Lo sientes, muchacho? Siento que vamos bastante despacio. Con rumbo a Marzas Binja. Allí encontraré más armas y oficiales. Eso verde es la dirección del viento, creo. Cuando más rápido avanza, más torpe se vuelve. Y más firme tiene que ser tu mano. Disfruta del mar abierto antes de que lleguemos a esos magíos. Claro que sí. Ponla a toda vela, si quieres. Sí, sí que quiero. ¿Cómo? Venga. A toda vela. Venga, a toda vela. Eso es. Esto es lo más rápido que puede ir. Ojo a Vizor, Conor. Es difícil navegar, con viento racheado. Bueno, me da igual. O sea... Vale, vale. A media vela solo. A media vela, he dicho. Pero vamos, que... Que podría estar perfectamente a toda vela y... De hecho, voy a ponerme a toda vela porque se va más rápido. Y no tengo ningún problema, ¿eh? Con las ráfagas de viento y tal. O sea, que me da igual. Vamos. Claro que no. Venga, nos ralentizarán, pero las rocas podrían perforar el casco. Y si quieres un viraje rápido, de nuevo a media vela. Así es más fácil maniobrar. Venga, va. A toda vela. A toda vela. A tope de power, chavales. ¡Uh! Bien, creo... Creo que no hay nada por el frente. Claro, es que... Es que como el barco no es precisamente pequeño, en realidad no veo una mierda, ¿sabéis? Pero bueno. Cuidado con los otros barcos. Mantén el rumbo y tendrás el paso. Sí, sí. Yo voy... Escuchad cómo cantan. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Vale. Vamos maniobrando un poquito. Ah, he jugado... He jugado al Crash. Tengo el platino del Crash. Esto... Esto es demasiado fácil para mí. Yo necesito una carrera mucho más complicada. Me gusta... A mí me gustan los juegos de karts. Esto no es tan... Esto no es tan diferente. Lo que pasa... ¡Oh! Mierda, 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 mierda. Vale, espérate. Espérate, espérate. Igual... Igual el viento adverso en esta zona... Sí que... Sí que me llegaba a joder un poquito más, ¿eh? Venga, 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 venga. Ya estaría. Hemos salido de aquí... Sin ningún tipo de problema. O no. Pero espérate. Ahora tenemos que... Vale. Bueno, a ver, tampoco es un trayecto... Tampoco ha sido un trayecto flipante que se diga, ¿eh? Vale, casi me reviento contra ese barco. Casi le meto un... ¡Pam! Al barco. Venga, venga, venga. Para que se detenga. Me mola. Me mola muchísimo, tío. Me mola muchísimo. Claro, en Odyssey, en Valhalla y en Origins... El manejo de los barcos es mucho más arcade. Pulsa X para ir a tope de power. Pulsa cuadrado si no quieres mirar el barco... Mientras se mueve. Este es más interactivo, me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Estamos buscando a David y Richard Craterback. También me alegro de verte. ¡Qué guapa está esta saga, tío! La trama del... O sea, jugablemente son todos los juegos iguales. Pero es que todos son guays. O sea... Realmente no es una queja. Se parece mucho. Solamente le cambian una cosita y ya. Sí. Sí, sí, es cierto, pero... Pero es divertido, ¿sabéis? Le añaden un par de cosas, le quitan otra... Y ya está, y juego nuevo. Historia nueva. El presente cada vez es peor, pero... Qué mala. Ya está, Lía. Tampoco se necesita nada más, tío. Hostia. No me agrada tu tono, muchacho. No te conviene hacer eso, Videl. ¿Bobby Follner convertido en niñera? Al fin te has dado cuenta de que eres un marinero de ese caro. Aquí no, caballeros. Es más, en ninguna parte. Bobby, llévate a tus hombres de aquí ahora mismo. Vamos a dejarla por ahí. Las armas ya estarán listas. Que ya no hay, por desgracia. Podemos llorar si queréis. Si eso nos ponemos aquí ahora mismo a llorar un ratito, no. Porque me he quedado sin Coca-Cola y es una de las peores cosas que le puede pasar a una persona en el universo. No soy capaz de ver cuánto tiempo de stream llevamos. Porque la luz esta que tengo aquí en la cara me está cegando. Literalmente. Está justo donde debería estar el tiempo del streaming. Entonces estoy intentando mirarlo constantemente. Pero claro, lo tengo ahí de cara. Y me está dejando bastante ciego. Coño, mira, barcos destrozados. Me gusta. ¿A qué demonios ha venido eso? Me daba toda la vela. El más viejo es un templario. ¿Con quién estaba? ¿Un templario? El jovenzuelo era Nicolás Biden. Nadie. Un marinero más. Un lacayo de la corona. Ah. ¿Armas listas? Sí, pero no nos precipitemos. Buscaremos un blanco adecuado y te enseñaré cómo funcionan. Hemos preparado un armamento modesto para empezar. Pero tranquilo. Hay sitio de sobra para añadir más cuando quieras. Perfecto. Creo que uno de los logros consta en... Ponerlo a media vela. En su... En... Claro. ¿Así? Ah. Así. Vale. Pues fuego. Vale. Espérate. Puedo... Para cargar el tiro y suéltalo para disparar. Bueno. Pues venga, la proa. Pero esto lo puedo hacer yo con... Vale. Sí, sí, sí. Buah. Ya me acuerdo de esto. Uh. Esto no me gustaba una mierda. Esto no me gustaba una mierda, eh. Espérate. ¿Cómo? Ahora. Vale, vale, vale. Estaba apuntando con el E2 y soltando con el E2. Pero no, no. Buah. Gracias. Siempre que algo me interesa. Pues venga, va. Tirando. A toda vela. Gracias. Gracias.